¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy aquí en Naneliz, el juego que me ha tenido frente a la pantalla durante minutos, días, segundos, minutos, días, meses, años, no, años no, se escuchan música es porque estaba haciendo una fiesta en otra casa, bueno, hoy vamos a jugar No, 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 ya, jugaríamos en multijugador otra vez, ah, qué dicen con otro, ok, todo está jugando, ok, uy, recién, recién ha empezado la partida, uy, miércoles, what, ok, recién ha empezado la partida, no, ya, ok, ok, con esto no, ok, ¿es mi enemigo o a mí? ¿es un batamuerto por equipos o no? no creo que... no es combate, no es combate por equipo, es combate a muerte con todos, todos contra todos por Fortnite, por NIT ok, ahí está un cuerpo, ya si todo sale bien, no uuuh, casi, 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 no maldito pelotano, maldito pelotano no, no voy a ganar ok, ya partimos cuarto lugar ok ok, las montades no es mi mapa favorito no, no me gusta este mapa cuando juego online mira, este sigue acabando sigue acabando ok wow 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 ahí está mmm, víctimas ok, listo de nada amigo, de nada amigo, salva ok, aquí está Tango no pero si maldito no lo que yo prefiero es lo joder feliz ok no, 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 no mi hijo, con él era una trampa no no a ver let's go una caja no arma inutile no corren lo se llevo no es un hacker no 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 podrían por lo menos poner 100 víctimas me sería mucho no 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 ok a ver a cualquiera que se interponga lo voy lo mato ok ahi esta what no 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 josh no josh no ok no maldito 2 no sé quién es por su vez con los todos bien bien cuando cuando y no de hoy yo me voy no el juego personalizado 100 víctimas en el infierno lo que sigue con él eso si mucho mejor a todos mal y dujos no 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 ok es mucho mucho más mucho ok todos murieron hay mor ending de cuerpo ok ok empezamos a este video me olvidé pero empezamos a este video Quería decirles una muy feliz navidad a todos mis suscriptores y a todos los que están viendo este video Feliz navidad Ah no 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 Un momento, ¿por qué tengo un sonido breve? No debería ser rojo No tengo Ok, con una sola arma me puedo defender No Hasta luego Ok Tengo esta arma en mis manos Ahora, los mataré a todos No perros Perros Ok Hasta luego Hasta luego No demonios Hasta luego Ok No 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 no, casi 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 Hasta la vista Baby Feliz Nooo Ok Ok, con esta bomba Lo joder Feliz navidad No Ok No mierda Ayuda, ayuda 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 Feliz navidad Feliz navidad ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! No joder De la tierra Se vuelvo a repetir Que edad tiene El primo La hermana del primo De la cuñada del príncipe de Inglaterra Dejen su respuesta en los comentarios A ver A ver No No Ayuda No, no, no No esta arma me dejé solo Uh, la presa es fácil Nooo ¿Cómo me mató? Ok Lo tengo No 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 Este arma es inútil Es mejor que el cañón Lo siento Siempre se los he recordado Somos polvo al polvo Ok ¡Feliz navidad! No, pero ¿qué? ¿Qué pasó? Que alguien me explique qué ha pasado Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Qué? ¿Por qué ahí? No, no, no No, de allí What the? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Ok Ok, estoy completamente solo Ok, tengo que matar a todos Estoy solito No, no soy contra todo Ayuda, por lo menos deme una espada Deme una bazooka Deme todo, deme Deme todo Uy No lo mate, ok Deme poder que me mate Díganme que hay un botiquín Díganme que hay un maldito botiquín Ok Seguiré el idioma Ok Ok, me revienta No, me revienta los oídos Me revienta Ok Uno, dos Hasta la vista Baby No, no Maldito terminate Ok Lo tengo 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 No Puedo por lo menos Maté a Stony Ok Sigamos con nuestra cacería No, interpreta no Ok Vamos Terminator No, yo soy el Terminator Versión Guzada Ok Ok Ok, lo quemo Y me voy Adiós El congelo gran escondido del mundo No, no, no Ya me han pillado No, ya me han pillado Ya me han pillado Ya me han pillado Ok Ok De la mitad, de la mitad Sigue, sigue, sigue No 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 Ok, sigue No quiero ser derrotado Y ahora recién me aparece el botiquín Ok, ahí hay un botiquín No lo gastaré Es de emergencia Tal como lo hizo No 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 Otro botiquín Hasta luego, hasta luego No, yo necesito Yo, yo, me voy de aquí Ok Tengo que matar Tengo que matar No No, sigue, sigue, sigue Uy Ya lo maté Venganza Uy, lo tengo No 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 El susto El susto No te hagas la víctima Ok Ok Ok, ahora me voy de aquí Ahora nunca Ahora, ahora nunca voy Voy de aquí Voy de aquí Ok 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 Vamos, vamos Vamos, sigue, sigue, sigue Ahora ampliar el hogar Aquí Aquí me quedaré solito para siempre Corre, 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 corre Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ok Ok, nadie me puede hacer daño Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No No, no ¡No! ¡No! Digo, sí, ahora sí. Ok, ahora... ¡Ahora no! ¡No! Ok, ok, ok. ¡No, no! ¡Ahora nunca! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Maldito cazador! ¡Me la vas a apagar, insecto! Ok. ¡No! ¡Pero qué susto! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta! ¡Ahí te maté! ¡La técnica siempre funciona! ¡No! ¡Hasta la lista! ¡Baby! Ok. Sube, 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 sube. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, maldito gusano! ¡Sube, sube! ¡Uy! ¡Un botiquín! ¡Qué bueno! Ok. Me iré a mi casa. Me iré a mi... Me iré a mi... Me iré a mi... Me iré a mi... a casa... a entrenar... A trazar insectos. Sí. Eso. ¡No, no, no! Me iré a mi... Ok. ¿Cuántos somos? 17 víctimas. Ok. Tenemos que... ¡Mataros! ¡Mataros! Ahora sí me la espada. ¡No me la espada! ¡Demonio! Ok. Sigue, sigue, sigue. ¡Lo ten! ¡Lo ten! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Lo estoy gastando! ¡Lo estoy gastando! ¡Bum! ¡Hasta la vista, baby! ¡Lo mi acol! Por lo menos lo maté... Digo, por lo menos los maté, ¿cierto? ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! Ok. ¡Quemaré todo el infierno! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sugh, chis... ¡Hey, hermano! ¡Lo ten, just, chis... Sigue, sigue Lota No, no, no Ok, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lota Ok Sigue, sigue, sigue Listo, listo, ahora sí Sigue, sigue, sigue No, no, por favor No tengo, no, no No tengo Uy, no, salida Solo Un poco Un poco más Un poco más No Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Ok, estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy libre Estoy libre Lota No 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 Puta 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 Maldito gusano No, no, no 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 Ok Mi Her Co Les Ok Ok Sobreviví 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 Uy Directo a KAM Uy Corre Corre, 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 corre Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no, no, no 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si quieren me dejan un like Un like Un like Un like Eso me ayudaría mucho, suscribanse si es la primera vez que ven uno de mis videos Y no olviden seguirme en memasic donde pueden crear sus propios memes Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un video Hola, soy youtube, te voy a avisar que, que el gris 619 ha subido un nuevo video solo, solo en su adiós Ok, ya gracias, soy un suscriptor, nos vemos en un próximo video, bye